Proceso creativo Vamos a centrarnos ahora en otro de esos proyectos que hacen del arte una herramienta inclusiva. La directora del Colegio Público Francisco de Goya, del Distrito Puerta del Ángel. Yesenia Carlos Adra, bienvenido. La directora Inmaculada Alcázar, que es precisamente de la Fundación Yehudi Menuhin, que está en el Colegio Manuel Álvaro Moragüez. La colaboración de la Asociación de Yehudi Menuhin hace ya algunos años. Con el proyecto Muse, viene una artista, Paca Vázquez, a trabajar. Paca vino a nuestra clase y nos dijo que íbamos a conocer a Alita Cabellut por videoconferencia. Nunca había conocido a una pintora hasta que conocimos a Alita Cabellut y para mí fue un... ¡Adiós! 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 ¡Buenas! ¡Muy buena pregunta! ¿És gitana de verdad? ¡Yo soy gitana... claro! ¿Tú también eres gitana mía? ¡Sí! ¡Pues mira! ¡Qué bonito! ¿Qué te inspiró a pintar? El municipio... claro, yo no sé cómo... ... si hay alguien entre vosotros que tiene trece años, doce años... ... que para los trece... ¡L делать la mano a los que tengan que hacer... ¡Vaya dos, tres, cuatro! Bueno, pues a vuestra edad, aproximadamente a vuestra edad, entré en el Museo del Prado y me sorprendió tanto, me emocionó tanto ver que los pintores, los artistas, eran capaces de tener un mundo, un mundo diferente, un mundo superior. Y a veces mi mundo no me gustaba mucho, yo pensé, yo también quiero aprender a hacer mundos. Y esto es lo que son. Los artistas creamos mundos para poderos invitar, para poder invitar a la gente a entrar en nuestro medio, pero también para cambiar el mundo, la visión del mundo. Y eso es muy importante. Todos tenemos la posibilidad de cambiar las situaciones. ¿A quién dedicaste tu primer dibujo? Cuadro. Ah, a Goya. A Goya. A Goya. A Goya. Aparte, cogí un cuadro que es el periodo de pastel, el periodo azul, y el cuadro, ahora cuando lo veo, está tan mal pintado. Pero me da mucha ilusión. Qué pena que no lo he traído porque os lo podía haber encitado. Pero Goya fue mi primer hoyo. ¿Cuántos años tienes? ¿Yo ahora? Sí. Tres, seis años. Así que imagínate cuántos años sigo pintando. ¿Cuál fue tu primer perro? ¿Mi primer perro? Pues fue un perro de muchas gatas juntas. ¿Qué hay? Un leopardo. ¿Un leopardo? Un leopardo. Un leopardo. No, 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 no. ¡Ah! ¡Es mi perro! ¡Ay! Parece un leopardo, ¿verdad? Parece una bandera. Es mi perro que está allí, delante de la chimenea que le encanta el suelo. ¿Qué te inspiró a pintar? ¿Qué me inspiró a pintar? Sí. El ser humano me inspiró a pintar la gente, tú, yo, nosotros. Me inspiró a pintar las historias que me contaban los maestros en el Museo del Prado. Todos estos pintores que están en el Museo del Prado cuentan una historia sobre la gente, sobre la humanidad, sobre nosotros. Y eso me inspiró. Me inspiró a pintar nosotros, nosotros, yo. Te inspiró la humanidad. ¿Cuál es el cuadro que más te encanta de los que has hecho? El que más te ha gustado, un hígado y de sus niños. Es el que yo. Imagínate que le preguntas a una madre, con cien hijos, cuál es el que más quiere. ¡Oh! ¡Ah, qué churrina! Es que se hable, es que se hable, es que se hable. Es que se hable, es que se hable con los cuadros anteriores y los cuadros posteriores. Todo está conectado. Entonces, alguno me gusta más y alguno me gusta menos. Lo que me gusta menos es porque no lo estoy entendiendo. Porque hay veces que el artista desarrolla y no se da cuenta que el desarrollo está hasta posteriormente. Cuántos años llevas pintando? Bueno, a ver, no sé muy mal en números. ¿Quiénes hay que descubre números en esta turma? Vale, pues empecé a los 13 y tengo 56. ¿Cuántos han pensado? Seba. Seba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos se mueve? ¿Cuántos se mueve? ¿Cuántos se mueve? ¿Cuántos se mueve? ¡Cuarenta y tres, cuarenta y tres! Cuarenta y tres años. ¿Cuántos se mueve? ¿Cómo te trataban de pequeña? ¿Cómo? ¿Cómo te trataban de pequeña? Pues es difícil, vosotros sabéis que yo vengo por una situación difícil Y el trabajo de una situación igualiza a millones de millones de niños Muchos, muchos de los niños hemos pasado por situaciones difíciles Pero, tal vez, al final de todo, cuando tienes la posibilidad de desarrollarte Cuando tienes la posibilidad de superarte Y superación es conocimiento, aprender Aprender a ser útiles, útiles para nosotros mismos Todo ese conocimiento lo he puesto en energía para hacer algo muy bonito de integrar Y eso compartiendo con todos los que quiero En ese momento ¿Te gusta vivir así? Ah, sí Uy, qué buena eres, más alto ¿Te gusta vivir así? ¿Vivir cómo? ¿Vivir por el arte? Sí Sí Ya no podría, ya no tengo otra forma de pintar Porque estoy tan acostumbrada a hacer mundos Entrar en ellos y salir y compartirlos Que ya, si era así, pues me aburriría mucho, creo ¿Te gustaría, te gustaría pintar un cuadro con tú y Goya juntos? ¡Qué bien! ¡La bien, buena pregunta! Sí Muy buena pregunta Pues sí Me gustaría mucho a mi maestro verlo pintar O sea, entonces sí me atrevería a pintar al lado de él Pero sí que le diría, déjame ser, déjame ser una punta Y ponerme en el hombro, en el arte, me gustaría mucho A la pena ¿Eres feliz? ¿Cómo? ¿Eres feliz? Muy feliz Es bonita esa pregunta porque esto normalmente no se preguntan a los actores Y no sé, siempre hablan sobre la obra y no se preguntan a esa pregunta Soy muy feliz Soy muy feliz porque he podido entrar en contacto con el arte desde muy cómodo Y eso me ha hecho muy feliz Porque me ha dado la posibilidad de distribuir conocimientos Y de aprender sobre todo lo que es la humanidad La humanidad es amplia La humanidad no puede que quede ser nada Entonces soy muy feliz Soy muy, muy afortunada de haber tenido la oportunidad como vosotros tenéis ahora Para visitar, de entrar en el Museo del Prado Y de tener la posibilidad de creer, de observar Y de tener la posibilidad de creer, 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 de tener la pos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.